Bueno señores, seguimos aquí, ay, 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 señores, hay una gran realidad, miren, yo estaba escuchando esta semana que Educa está planteando un retorno progresivo a clase, pero lamentablemente ese sería el deseo, el deseo mío y el deseo de toda la población que sí, que los estudiantes puedan regresar pronto a clase, pero tienen que regresar con la garantía de que ya no van a ser contagiados, que ya el COVID finalizó, para que no ocurra en República Dominicana lo que está pasando ahora mismo en Nueva York, lo que ha pasado en New Jersey, que después que estaban abiertas las escuelas, hubo que cerrarlas todas, otra vez. Entonces miren, miren la señal clara por la que ya hay que descartar el reinicio de las clases presenciales en el país. No hay clase, pero los maestros están yendo a los centros educativos para desde ahí hacer el trabajo de comunicarse con los alumnos y darle seguimiento a las tareas y a todo lo que tienen que hacer. Señores, yendo solo a los maestros, han tenido que cerrar escuelas que ni los maestros vayan por la cantidad de educadores que se han contagiado con el COVID-19. Y ha pasado ya en varias escuelas, han tenido que intervenir en escuelas, en una sola escuela, decenas de maestros. En San Francisco de Macorís, un escándalo. Y en Santo Domingo, varios centros han tenido que ser intervenidos por problemas, por problemas del coronavirus. Porque hay varios educadores que han sido declarados positivos al coronavirus en el centro educativo y han tenido que tomar medidas, higienizar la escuela y eso que no hay alumnos que nada más son los maestros que están ahí. Entonces, ustedes se imaginan que comiencen a recibir alumnos. Ay Dios, cómo está la situación ahora mismo. que el virus está presente y se está propagando más rápido. ¿Ustedes saben por qué? Porque no se están tomando las medidas. La gente ha dejado de utilizar las mascarillas. Son incómodas, eso lo sabemos y nadie quisiera andar con eso. Pero lamentablemente, si queremos protegernos y proteger nuestra familia, debemos andar con una mascarilla donde quiera que lleguemos. Eso es lo que hay que hacer, señores. Y educa. Que no, no es tiempo. Es lo ideal y eso es lo que uno quisiera porque hay muchos estudiantes que no tienen condiciones para recibir la clase en su casa que deben ir al centro educativo pero no hay condiciones para eso. Lamentablemente no se puede lamentablemente pensar por ahora en el reinicio de las clases. No se puede ni siquiera pensar por ahora en el reinicio de las clases. ¿Por qué? Porque todavía el COVID está muy, pero muy abundante en la República Dominicana. Entonces, esto, y hay gente presionando, hay padres presionando, ¿por qué? Porque ellos no quieren seguir con esto de estar supervisando la tarea de los hijos y es incómodo, señores, es incómodo, miren, a mí me falló el internet de la casa y esta mañana yo tuve que adaptarle un internet a las nietas mías para que pudieran participar en su clase del colegio, pero hay que hacerlo, imagínense, y hay que estar pendiente a todo, es una dificultad que estamos viviendo y es difícil, muy difícil la situación, pero más difícil sería usted mandar un niño a la escuela y que allá en la escuela se le contagie de coronavirus, que llegue a su casa con coronavirus, el coronavirus le dé a los hermanos, le dé al padre, le dé a la madre, le dé a todo el mundo y la situación sea peor, es una situación muy, pero muy difícil la que se está viviendo en este momento, pero llegará el fin, vamos a encomendarnos a Dios que en algún momento esta pandemia pasa de moda, seguimos con más del contenido de este espacio en política, en política.